¡Papá! ¿Cómo me encontrarás? ¿Qué haciendo estaré? ¿O sólo tú, sólo tú? ¿O sólo tú lo sabes, mi rey? ¿Cómo me encontrarás? ¿Qué haciendo estaré? ¿Tú lo sabes, mi Dios? ¿Cuándo vuelvas tú, Jesús? ¿Cómo me encontrarás? ¿Qué haciendo estaré? ¿Tú lo sabes, mi Dios? Orando, apelando, clamando, despejaré Corona de oro, ropas blancas, cinturón de oro Yo me pondré en la patria celestial Orando, apelando, clamando, despejaré Corona de oro, ropas blancas, cinturón de oro Yo me pondré en la patria celestial ¿Por qué me dice tu palabra, Dios? Para los que le bucean a Dios Hay cosas preparadas en el cielo Corona de oro, ropas blancas Esos son para los reales de Jesús Pastores, ministros No se rindan Que sigan perseverando en las cosas de Dios Cuando vuelvas tú, Jesús ¿Cómo me encontrarás? ¿Qué haciendo estaré? Tú lo sabes, mi Dios Cuando vuelvas tú, Jesús ¿Cómo me encontrarás? ¿Qué haciendo estaré? Tú lo sabes, mi Dios Orando, apelando, clamando, despejaré Corona de oro, ropas blancas, cinturón de oro Yo me pondré en la patria celestial Orando, clamando, velando, te esperaré Corona de oro, ropas blancas, cinturón de oro Yo me pondré en la patria celestial Orando, clamando, velando, te esperaré Corona de oro, ropas blancas, cinturón de oro Yo me pondré en la patria celestial Juan Valencia Acadela María Cinturón de oro María Las Cintura María Cintura María 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 María